Hablamos del mal clima en los Estados Unidos. Pues los residentes de la ciudad de Alexandria, en Virginia, se siguen preparando para las nevadas que van a imperar este fin de semana. El periodista de Telemundo, Darío López, tiene el informe. Desde muy temprano, la sal se convirtió en el acompañante número uno, y no para un buen plato de comida, sino para los andenes y así prevenir accidentes. Las barredoras de nieve aguardaban en las autopistas para comenzar su trabajo cuando la nieve aparecía. Las escuelas terminaron sus clases más temprano, algo que obligó a algunos padres a cambiar sus horarios habituales. Me llamaron por una llamada, y estoy suscrito a una página, donde me voy a suscribir a las páginas de la escuela. Es una buena idea porque para los padres hay mucho accidente por lo de las lluvias y el hielo en la calle. Algunos estudiantes tuvieron que volver a casa solos, otros estaban felices porque la nieve implica menos tiempo en la escuela. Para los padres, la llegada de esta tormenta los llevó a prepararse y conseguir lo necesario para afrontar la nevada. Fui a comprar hoy, entonces por eso me alistó antes. ¿Qué compró? Bueno, comida, cosas, frutas para las niñas. Para otros, su rutina no cambia y la prisa es igual con o sin tormenta. Incluso hay quienes en la tormenta buscaban una oportunidad de negocio, así no fuera muy rentable por las bajas temperaturas. Pero para otros, esa tormenta era una buena posibilidad de ganar algún dinero extra. Pero a veces hacemos dinero también, un poquito. Cuando cae vamos a paliar nieve ahí también. Para paliar nieve, ¿se beneficia con la nieve? Sí, hacemos un billetín para la comida y algo, la familia ahí también.